Medo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro el don de ir visualizando Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar ¿Quieres tú intentar? Error en su faz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Gritan mientras tiembles al despertar No se habla de don, no, no